¡Atletas del Exatron listas! ¡Nicol! ¡Tres, dos, uno! ¡Quinta vez que se ven las caras! La colombiana y la venezolana, la guca de Oklahoma, no sabe lo que es ganarle a la ex jugadora del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid. De cuatro victorias para Nicole, sin victorias para Belis. ¡Esto! Su apoyo en casa es importante en redes sociales, Team Contendientes, Team Famosos. Esas son las etiquetas arroba Telemundo, nuestras cuentas en redes sociales y también en telemundo.com es el H Exatron. ¡Esto! ¡Bien! Nicole toma la ventaja. Momento de la alberca a refrescarse porque las temperaturas están muy, pero muy altas. No solo en el ambiente, sino también dentro de las arenas. Salen a la par de la alberca. Momento de avanzar en velocidad, superando los obstáculos. Van a llegar ahora a los... ¡Esto va bien! ...triángulos, a las pirámides colgantes. ¡Más adelante, Nico! La segunda ya la libró Nicole. Génesis. A Génesis en este circuito le cuesta un poco superar la droleza. Vamos a ver cómo le va. Claro está su estatura, no le ayuda mucho. Ahí está Nicole. Génesis. Ahí está. Tropezó. Esto lo está aprovechando la colombiana. Ya va a llegar primero a la zona de la puntería. Recuerden, colocar los cubos del 1 al 5. El 1 y el 5 con pelotas los deben derribar. Ahí está uno, si quiere. El 2-3-4 con sacos, pero en orden. Del 1 al 5. Bien, bien. Perfecto. Izquierda. Bien, Nico, bien, Nico. ¡Bien! Van a Nicole se escuchan a los famosos, apoyando, dándole instrucciones a la colombiana. La familia en California pendiente de lo que haga. Le pide Mac que sostenga la soga. Ya se la colocan en el arnés. Hace lo mismo Génesis. Nico falló 3. Todavía tiene una pelota a disposición. Lanza Génesis. Génesis. Ambas la tumban a la par. Van por el 2-3-4 ahora. Nada para Nicole. Nada para Belis. Cayó la número 2 para Nicole. La tercera por caer. Se escucha el eso en el fondo con un acento norteamericano. Ese es Mac Roach. Génesis. Cayó la 3 para Nicole. Cayó la 4. Le queda una. Debe buscar las pelotas porque las agotó lanzando el primer cubo. Génesis. Tumba la 2. Nicole la tiene a tiro. Dos pelotas cerca de la zona de puntería. Nicole falla. Nicole Regnier con la victoria. Y el segundo punto para los famosos. 2-0 arriba a su tiempo. 2-52. ¡Ganá! 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 ¿Qué es lo que quiere el equipo? ¡Ganá! Atletas del Hexatron listas. 3-2-1. ¡Noveno enfrentamiento entre ambas! Valery no sabe lo que es ganarle a la reservista del Navy. 8 victorias para la mexicana. Ninguna para la cubana americana. Ahí están empujando. El rodillo. Momento de abrir la compuerta. Yasmín a toda velocidad llegó a los barrotes. Liberando los obstáculos abriéndose espacio con las pirámides de los triángulos. Empujó la compuerta, ya está en los rodillos. Se queda todavía los barrotes Valery. Lista La plataforma Recuerden que estamos rumbo al quinto domingo de eliminación Uno en donde una famosa Sigue en peligro Valery literalmente hablando Está en peligro de eliminación Y ya por los contendientes se marchará un caballero Y admitió que a su vez Está a la casa De la cima en porcentaje de victorias Porque en este momento está para Denise Se queda muy atrás Valery Muy pero muy atrás A ver si Yasmín Sigue valiendo la hegemonía que tiene sobre La peleadora de MMA Tirolesa, cayó Yasmín Se le resbaló de las manos La tirolesa y ya está llegando a la manivela Valery Loredda Ultería, colocar los cubos Se acomoda la soga, la arnés Se quedó trabada en la Manivela con muchísimos problemas Valery, demasiados Colocando los cubos Valery va con todo Celebra el haber llegado Y todos se ríen Su equipo la apoya No importa las circunstancias Ahí están Para ayudarse entre todos Ya todos los cubos están en posición Para Yasmín Aquí vas a ganar Estás igual Buen lanzamiento para Yasmín Estás igual Ha estado cerca Todavía Nada Y ojo porque Valery Loredda Ahora está a la par Literalmente hablando Debe acomodarse la soga Es lo que está haciendo en este momento Todo, todo, todo Nada para Yasmín Ahora sí Cae el cubo para Yasmín Valery todavía no ha tirado el primero Ahí tienes otra atrás Sacos Jazz Lanza, cayó el número dos Le queda el tres y el cuatro Y luego el cinco con pelota Ve por todas Ve por todas No cae la tres todavía Tiene dos cubos de ventaja Empuja una pelota también Yasmín, ahí está Valery Lanza otra vez No se le da Ahí va Ya cayó la tres para Yasmín Valery todavía en blanco Le queda la cuatro y la cinco A la de Texas Todo Miami pendiente La familia de Valery Loredda Su hermanita muy atenta a lo que haga Abajo, abajo, agarra Neda Yasmín se lo toma con calma No se le termina de dar el tiro A la taekwondista Ahí vamos Cae el cuarto todavía Ya cayó el cuarto Ahora Yasmín debe buscar las pelotas Dale, dale Valery Sigue tomar solo dos Apunta Yasmín Ibarra con la victoria La pizarra se nivela a dos El tiempo para la reservista de Levy Tres once Mi nombre es Arit Flores Tengo 30 años Mexicana Y soy campeona de salto de longitud Mi pasión por el deporte Inició a los once años Y desde entonces He trabajado mucho para lograrlo El representar a mi país México En eventos internacionales Es mi orgullo más grande Yo tengo la fuerza La destreza Y la confianza Para conquistar las pistas de Hexatlón Prepárate Porque Hexatlón Voy por ti Atletas del Hexatlón ¿Listas? Tres Dos Uno Inició la aventura Para la chica que actualmente Quiere convertirse en jugadora Profesional de tenis Récord mexicano En relevos de 4 por 100 Récord mexicano en salto de longitud Además Medallista en los centroamericanos Y Juegos del Caribe En relevo 4 por 100 30 años Hoy representante de los famosos De momento Ha tenido un andar seguro Muy bien para ser la primera vez En un circuito de demasiada complejidad Como esta Y entendiendo que tiene frente a la Pantera Se está viendo muy bien Ahí va Denise Va de Miami Danzando Por los botones Se quedó trabada en la alberca Arit Debe regresar Porque no colocó A tope el escalón Ahora sí Y mientras tanto En la manivela está Denise No, esto le va a costar Arit Pero Por favor Que no se alarme Y nadie en casa Porque es la primera vez Que sortió un circuito En Hexatlón En Estados Unidos Iba a muy buen ritmo Pero lamentablemente Un error de concentración En este momento Lo ponen en una situación comprometedora Ya en la puntería Está Denise Primera pirámide colgante Arit avanza Todavía tiene oportunidad Ojo Porque en la puntería Todo se decide Manivela para Arit Se le ve la fuerza Que tiene los brazos Le queda un solo cubo A la pantera Ya lo colocó Sujeta La tirolesa en la rampa Le dice Jay-Z Buen amigo Jay-Z De Arit Y ya Arit llegó a la puntería Derribó El primer cubo Denise Va por el segundo Con saco de arena Nada Le está costando A Denise El segundo Nada Ojo Esto está para cualquiera Ahora más que nunca A ver cómo le va Arit En la puntería Avienta todo 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 Adelante Ya tumbó la segunda Denise Tercera para Denise Toma un cubo Arit Va por el dos Tienes dos ahí Esas dos Me falta un poco de fuerza Arit Va a recoger los sacos de arena Denise No boa Tombo Le queda uno solo a la pantera Apunta Dispara Falla Debe buscar más pelotas A ver si Arit lo liquida Cae el número dos Tiene uno en los pies Le están gritando Jay-Z Denise Lanza Falla otra vez Arit todavía tiene oportunidades Ojo Ahí está la pantera Denise Noboa Con la victoria Tres a tres La pizarra Su tiempo Dos cincuenta Pero de todos modos Fue un buen debut Para Arit Novena lucha De este Circuito De contenedores Los famosos Están arriba Cinco a tres Las chicas Van a ser protagonistas Yaila Pérez Va a debutar A continuación Por los famosos Y enfrente está Genesis Belli Segunda pasada Para la venezolana Perdió en la primera ¡A la aguja! Atletas del Exatron ¿Listas? Tres Dos Uno Batalla entre ambas Una mexicana Por un lado Una venezolana Por el otro Yaila Debutando Se han visto las caras Cuatro veces Entre ambas Tres victorias Para Yaila Una sola Para la aguja Ahí mismo Baja Ahí Brinca De momento Un arranque parejo Sin tregua Saben lo que está en juego Ayer los contendientes Parecía Que perdían la batalla Por la fortaleza Sin embargo Una reacción Los metió Las metió en los cameles Y volvieron a su casa Hoy Están peleando Por la oportunidad De llevarse 15 mil dólares Al instante Y de repartírselos Entre todos Los del equipo ganador Ten cuidado aquí Ten cuidado Contenedores Son los protagonistas Ya libró la alberca La mexicana La dejaste atrás Va la clavadita Dos veces campeona De la NCAA All American Team También en su momento Asegura Shaila Con todo Genesis también Girando la manibula Para que caiga el tambor Ahí va Shai La aguja Va a caer su tambor Sí señor Ahí está Ya en el contenedor A deslizarse Por la tirolesa Se quedó cortita Shaila Genesis también Es importante Tomar el impulso necesario Hora de los cubos De las piezas Del 1 al 5 En ese orden Las deben colocar No importa el orden Realmente Porque el orden De los factores No altera El resultado 1, 3, 5 4 y 2 Para Shaila Pero sí deben Derribarlas En perfecto orden 1, 2, 3, 4, 5 Orden ascendente Primero Con la pelota La número 1 Listo para Genesis Shaila Apunta Ya empezó el recital De Mack Como arenga El gringo Genesis Cayó la primera Para Shaila A buscar los sacos Apunta Shai Nada Cae la segunda Para Shai Primera para Genesis Va Belis Cayó la 2 Cayó la 3 Para Shaila Por poco Cae la 4 Para Shaila Debe buscar los sacos Genesis Belis Apunta No cae la 3 Respira profundo Belis Lanza Falló Shaila Lo tiene en sus manos Apunta Lanza Cae el 4 Le queda solo el 5 A Shaila Lanzó Shaila Falló Y en otra pelota Ahí a bocajarro Lanza Falla Genesis Atascada En la número 3 Cambia la dinámica De tiro Ahora Genesis Estaba tirando Por encima del brazo Probó por debajo Otra vez por arriba Y falla Shaila Lanza Shaila Pérez Con la victoria La sexta De la jornada Para los famosos Que salgan diferencia De 3 6 a 3 Están arriba El tiempo Para la gimnasta mexicana 2-4-9 1-2-6-4 Fuego Atletas del Hexatron ¿Listas? 3-2-1 Décimo cara a cara Entre estas dos mexicanas 6 victorias Para la reservista del Navy 3 Para la ex jugadora De Chivas Retirando los banderines Yasmín de momento Con mucha velocidad De mucho ritmo Importante Esta batalla Para para Fox Porque recuerden Que en este quinto domingo De eliminación Una mujer famosa Está en peligro Paso largo Mientras que por el lado De los contendientes Son los caballeros Los que están en peligro Porque el pasado Es decir Hace un par de días Se marchó Gabriela del Mar Ahí están empujando Los trenes Los escalones Y esa alberca Se emparejan las cosas Para Fox Ha demostrado Tener una fortaleza También impresionante Y ya ha evolucionado muchísimo Y ojo Porque la lluvia También se empieza A acercar a las arenas La ventaja Que tenía Yasmín Y a poquito La ha ido hipotecando Porque para Fox Ha sorteado el circuito Con precisión Aunque aquí demora un poquito Mani Vela Cayó el tambor De Ibarra Cayó también el tambor De para Fox De Brownfield, Texas Es Yasmín La familia De para Fox En California Pendiente Llega a la puntería La reservista del Navy Se sigue peleando El liderato de victorias Junto a Denise Novoa Colocar los cubos En posición Recuerden Del 1 al 5 Y luego derribarlos El 1 y el 5 La única condición Es que los derriben Con la pelota 2, 3 y 4 Con los sacos Vaya Mina A tomar la primera pelota Para Fox Todavía le queda un cubo Ya lo puso Ya derribarlos Ahora Yas Tumba 1 Yasmín O poco tumbe el 2 Nada Va para Fox Yasmín Saco Tumba el 2 Yasmín A la primera para Fox 3 para Yasmín 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 Víctor importante Víctor importante Para Palafox Su porcentaje Sigue subiendo Y los famosos Están a 2 puntos De la victoria 8 a 3 Su tiempo 2-23 Nuevo duelo para las chicas 8 a 4 Están arriba Los famosos Nicole Regnier Por los famosos Dennis Novoa Por los contendientes Atletas del Hexatron ¿Listas? 3, 2, 1 Décimo duelo entre ambas 5 victorias Para Nicole 4 Para La Pantera Todo se puede nivelar Si la mexicana Suma su punto Ahí están en la cima De los contenedores Empujando los rodillos Ya colocan En posición Bajan la compuerta Barrotes Están muy parejas Las dos Empieza a tomar La delantera Dennis Novoa Nicole Regnier La colombiana No se quiere quedar atrás Vuelven a empujar El carril Ahí está Dentro de la alberca Dennis Regnier A refrescarse Porque la temperatura calienta Hace ratito Estaba lloviendo Ahora el sol Se vuelve a hacer De las suyas En el cielo Y también En las alturas De Hexatron Estados Unidos Estas dos chicas En un circuito Que está a 12 pies Sobre la arena La cayó el tambor Para Dennis Novoa Turno de la tirolesa Van y cola Alcanzarla Se desliza La Pantera Y va a llegar A la zona De la puntería Y está Nicole Un poco más retrasada Armar los cubos Del uno Al cinco Llega Dennis Llega Dennis Coloca el primero En posición Le quedan cuatro Dos Nicol a su ritmo Las coloca conforme Las tiene en la mano Ya está lista Dennis para el primer lanzamiento Arregla el uno Le dice Valerie A Nico Nada para Dennis Novoa Lanza Nada Nicole Regnier Con su oportunidad Cayó el número uno Va Va Nico Nico tiene una hegemonía Sobre Dennis La puede mantener Y la puede extender Ahora Cayó el segundo Ahí tienes uno Va Nicole Regnier Falla Todavía Dennis tiene el uno En posición Recuerden El uno Y el cinco Con las pelotas En dos Tres y cuatro Con sacos Nicole se queda corta Cayó el tercero Para Nicole Cayó el cuarto No señor No cayó Ya Dennis Tumbo el uno Que cuenten Que cuenten Esta Vamos Ahí va Novoa Lanza la pantera Tranquila Vamos Dennis Ven por ella Ven por ella Cayó el dos Para Dennis Se puede empezar A preocupar Nicole Regnier Si Dennis y Iván Una racha positiva Emparejará Las cosas Eso Ese es Ese es Eso Nada Cae el trece Para Dennis Se igualan Las cosas Lo dicho Nada está escrito En Exatron Estados Unidos Caen las cuatro Para los dos Lanza Nico Falla Nicole Regnier Volvió a fallar Los nervios Traicionan A cualquiera Señores Del apuro Lo que queda Es el cansancio Dennis Novoa Apunta Lanza Falla Ahora los nervios Se acomodan Lanza Nicole Regnier Falló Dennis Novoa La pantera Viene de atrás Y suba el punto Para los contendientes 8-5 Su tiempo 3-13 Listo Estamos Para la tercera Ronda De emparejamientos Las chicas Van a iniciar La fiesta 8-6 Ganan Los famosos Será la segunda Pasada Para Aris De Flores Por los famosos Y por los contendientes Yasmín Ibarra Atletas Del Exatron ¿Listas? 3-2-1 Segunda pasada Para la atleta mexicana Que llegó reemplazando Olimpia Villalobos En la primera pasada Compitió frente a Devin Novoa Y en esta ante Yasmín Es decir El debut para ella Hoy No pudo ser peor Frente a las dos Más poderosas De la contienda Paso largo Paso largo Del equipo De los contendientes Por supuesto Porque del lado De los famosos También hay unas fieras Que hay que destacar Barrotes Ya empujó la compuerta Aris Ya supera los barrotes También A pesar de ser El primer circuito Para ella Tiene un muy buen ritmo Aquí Cometió un error Frente a Denise Pero ya aprendió Del error Y ya está empujando Como debe el escalón Alberca Para la reservista De Libia Avanza Su familia Está muy atenta En Bromfield, Texas Aris Aprieta el acelerador Superando las dos Pirámides colgantes Yasmín Turno de la manivela Para que caiga el tambor Aris Está llegando también A la manivela Muy buen ritmo Para Aris Insisto Está entrenando Para ser jugadora De tenis Medallista En centroamericanos Y panamericanos En relevo Cuatro por cien Atleta de pista En campo Y de salto En longitud Tiene el récord mexicano En esa disciplina Y además Es buena amiga De Jayce Herrera De entrada Aris Se debe sentir en casa A pesar de ser Su primer día En la contienda El hecho de que Tenga un buen amigo Como Jayce Le puede facilitar Las cosas Vaya a mí Por su primer lanzamiento Aris también Tranquila La primera ya cayó Para Jayce Un tiro para Aris Dos para Yasmín Tres para Yasmín Cuatro para Yasmín Vaya velocidad Para Yasmín Ibarra Lanza No cae la quinta De todos modos La tiene a tiro Lanza Vaya Aris Apunta Rebota Pero no la desplaza Lanza Y a mí Ibarra Con la victoria Para los contendientes Ocho a siete La pizarra El tiempo Para la de Texas Dos catorce Posibilidad de match point Para los famosos Valery Loureda La encargada Si suma la victoria Los rojos Podrán elegir Una de las tres estrellas Y seguir con la oportunidad De llevarse 15 mil dólares El Génesis Vélez Será la representante De los contendientes Atletas del Exatron ¿Listas? Tres Dos Uno Inicia la batalla Entre dos chicas Con raíces venezolanas Es la quinta vez Que se enfrentan Entre ambas Valery suma Tres victorias Por una victoria De Génesis Vélez La aguja Y esta podría ser Una de las victorias Más importantes Para la peleadora De MMA Porque si gana Guiará a su equipo A la parte final De esta jornada Que será elegir Una de las tres estrellas Bueno Génesis En los barrotes Empujar los rodillos Se están acercando A la alberca Empieza a marcar Diferencia Génesis Pero de todos modos La paridad Está reinando En este momento En el circuito Tropieza a Valeria Valeria Y le cuesta mucho Saltar algunos obstáculos Ahí es donde pierde Mucho tiempo Y es el que aprovecha Génesis Para igualar las cosas Pirámides colgantes Son dos Librando a la primera Buen ritmo para ambas Van por la segunda Llegaron a la manivela Aquí La fuerza predomina Cayó primero el tapor azul Luego el rojo De todos modos Están muy pero muy parejas A tomar La tirolesa La tomó Génesis Se lanza La toma también Valeria Valeria va a llegar primero Le cuesta siempre Génesis La tirolesa Porque no toma el impulso necesario A colocar los cubos en posición Los famosos lo viven Con muchísima intensidad Más de frente Le están gritando A Valeria Dos, tres y cuatro En posición Le queda el uno y el cinco Que casualmente Son las que tienen que tirar Con las pelotas Cinco Uno Le queda la cuatro Y la cinco a Génesis Acomodó Valeria Y ahora a lanzar Valeria debe acomodar bien En el cinco Ya lo acomoda Ahora sí puede lanzar Valeria apunta Lanza Más abajo Génesis ya tumbó una Eso Esa es mío Va Génesis Se prepara Valeria ya tumbó una Se igualan las cosas Pegó en el tubo Debe volver a colocarla Génesis Valeria Nada para Loredda Se da fuerza para Valeria Ya Génesis tumbó el dos Génesis tumbó el tres Le quedan dos a Génesis Vélez Génesis tumbó el cuatro El dos para Valeria El tres para Valeria Va Génesis Lanza Falla Volve a fallar Génesis Valeria puede meterse en los papeles Génesis Vélez lanzó Falló Valeria Tungó el cuarto Le queda el quinto La victoria la tiene los famosos a la mano Tiene dos pelotas Valeria Apunta Falla Vuelve a fallar Valeria Ahí está Génesis Vélez Lanzó la aguja Génesis Vélez Con la victoria 9-8 La pizarra El tiempo para la clavadita 4-0-4 ¡Génesis Vélez! 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 CC por Antarctica Films Argentina